Estamos en el Parque Navidad, ubicado entre las colonias La Labor y La Palmita de la Zona 5. Y el objeto de estar reunidos acá es para poner en funcionamiento la cuarta flotilla de furgones del grupo de Muno y Educa Móvil, que constantemente están en las diferentes zonas, colonias, barrios de la ciudad de Guatemala. Estos furgones o módulos son tres. Uno es una computeca, que es un área donde vamos a capacitar, a instruir. También tenemos una cineteca en la cual se pasan diferentes películas. Al final tenemos el último módulo que es la biblioteca. Es parte de un gran sinnúmero de actividades culturales y que ha permitido que este año haya sido nominada la ciudad de Guatemala como capital iberoamericana de la cultura.